Mis amigas, mis amigos, viajar es una experiencia placentera y emocionante. Hay destinos muy variados, y entre ellos, algunos que son muy caros. ¿Cuánto cuesta alquilar una noche de hotel o simplemente comer en estos lugares? Para que conozcas más, Top 6 presenta Los lugares más caros del mundo para viajar. 6. Tokio, Japón Japón es uno de los destinos más caros, concretamente si hablamos de Tokio, en donde un café es una de las cosas más caras, cuesta alrededor de 7 dólares. Una comida en un restaurante sencillo cuesta alrededor de 10 dólares. Un menú de McDonald's cuesta 5,95 dólares. Una habitación promedio vale 60 dólares la noche, cifra que multiplicada por las noches de estancia puede ser bastante costoso. Y un turista medio puede gastar al día casi 90 dólares. 5. París, Francia Con aproximadamente 85 millones de visitantes al año, París es uno de los destinos preferidos por los viajeros románticos, quienes no pierden la oportunidad de visitar la Torre Eiffel, uno de los más famosos atractivos turísticos del país. Sin embargo, es un destino caro, 26% más que Nueva York. Cada persona gasta en promedio 100 dólares diarios. Una noche de hotel en un lugar barato se puede conseguir desde 77 dólares. Hay restaurantes con precios muy caros. Sin embargo, las opciones al borde del río Sena suelen ser más accesibles, en donde una comida en un restaurante barato cuesta 15 dólares y un menú de McDonald's 9,45 dólares. 4. Copenhague, Dinamarca Esta ciudad se distingue por ser un importante centro de negocios. Tomar un café cuesta 4,4 dólares, mientras que un menú en un restaurante barato ronda los 19 dólares. Y un menú de McDonald's 11,11 dólares. Una habitación puede costar más de 90 dólares por noche y hablamos de algo sencillo. 3. Oslo, Noruega El presupuesto para viajar a la capital de este país, que es una importante plaza económica mundial, es muy elevado. El costo de una habitación ronda los 151 dólares. Una taza de café puede costar más de 6 dólares, dependiendo del lugar. En un restaurante barato, la comida cuesta aproximadamente 22 dólares y en un McDonald's 12,56 dólares. Los precios son más caros en zonas urbanas, mientras que las zonas rurales suelen ser más accesibles y ofrecen actividades como caminatas por la montaña o paseos en bicicleta. 2. Reino Unido, Londres El Reino Unido es uno de los destinos turísticos más populares y caros. Cada año atrae aproximadamente a 31 millones de personas. En promedio, cada visitante gasta hasta 150 dólares al día. Una taza de café en Londres puede costar hasta 35 dólares. El precio de una habitación de hotel ronda los 169 dólares. Sin embargo, existe un rango amplio para todos los bolsillos. El transporte suele ser muy costoso, al igual que los eventos. La comida se puede adquirir en una oferta variada. En un restaurante barato, se come por 16 dólares, mientras que un menú de McDonald's puede ser mucho más módico. Ronda los 6,71 dólares. 1. Ginebra, Suiza La capital y el país en general es uno de los destinos turísticos más caros del mundo. Tomar un café en un sitio común tendría un valor de más de 4 dólares, mientras que una comida en un restaurante barato cuesta 22,70 dólares. Un menú de McDonald's, 14,44 dólares. Mientras que ir a un restaurante con carta costaría 104 dólares. Los hoteles en promedio a 241 dólares por noche. Por lo que la mejor opción para reducir gastos sería hacer una buena planeación. Conseguir hospedaje con algún amigo, familiar o conocido o buscar un hostal modesto. Dependiendo del dinero disponible, el país tiene una infraestructura turística impresionante. Viajes a los Alpes, arquitectura y muchos atractivos más. Quiero aclarar que si comenté el costo de una comida de McDonald's en cada país, es solo como una referencia para que puedas comparar cuánto cuesta en tu ciudad esa comida rápida y cuánto pagarías en los países que te comenté. ¿Qué opinas de estos precios? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal de Top 6. Y si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. La falta de sexo y otras causas de la infidelidad. Gengragón Tyler, Miguel Barbe, Angie Solís Sánchez, Sweet Angel, Francisco Machado, Yalor de Reina, Alejandro Argaín, Dani Date, Anthony Jiménez C7, Marcela Cáceres Galas, Carlitos Pérez, Lucía 05, Albany Cristal, Iori HPC, Oswald David Pérez Quintero, Damari Salvador, Tati Dulzura, David Ruiz, Esmailín Escalante, Sara Baret, Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto fue Top 6. Hasta la próxima.